Señores jueces, ¿están ahí? Claro que estamos aquí, mi hija. ¿Están listos para ver la mejor audición en la historia de nuestra belleza latina? ¿Qué? Llevo nueve años esperándolo. A ver, sorpréndeme. Súper sorprendidos, ¿eh? Tu historia es... ¿Qué talento trae? ¿Y qué es lo original, niña? Déjame te muestro. Ay, Dios mío. Esto es el colmo. Esto no se puede sacar del aire. Ay, no. No, 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 esto no aguanto yo. Esto atenta contra mí. Al principio, vámonos, espejitos. No quiero que veas esto. Ay, ¿quién les dejo este numerito a ustedes? Ay, qué horror. Yo todavía no termino con mi talento. ¿No les gusta? No, ay, cosita, te quiero. Pero, ¿qué? O sea... Te equivocaste de canal. No, espera. Te equivocaste de show. No, mi amor. Es que es en serio. Esto es algo súper original, o sea... Qué vergüenza para las mujeres. No, pero... Vamos, mi amor, vamos, mi amor. Thank you, mi amor. Pero espera, todavía no termino con mi talento. Mi amor, mi amor, sigue. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!